Vamos a recoger ahora unas reflexiones de un comerciante urenzano vinculado al sector de la joyería, señaladamente en el sector de lujo, cómo en una ciudad se puede vivir de una actividad que entraña precisamente lujo. Le vamos a pedir una foto fija de ese sector, pero le vamos a pedir también un conjunto de análisis y reflexiones en torno a cómo está el sector enurense. Antonio Rodríguez de la Torre es el gerente y propietario de la joyería Eligio Rodríguez, una histórica empresa familiar de la que él es ya de la tercera generación. Se trata de un negocio que encaja en el sector de lujo. ¿Hay mercado de lujo enurense? Es una pregunta que planteamos, de paso que sabemos que algunas marcas de alto standing en relojería como Rolex, Omega y Cartier ya se han ido deurense. Antonio Rodríguez analiza en primer lugar la situación del sector. El sector del lujo ha bajado, lo digo por explicar un poco y centrar porque a veces la gente puede leer por ahí que el lujo ha subido y es verdad que ha subido, también en España, en el resto del mundo también, pero en España también. ¿Qué pasa? Que hay que leerlo bien. ¿Cómo se lee bien? Sabiendo que si sube un 9% o un 10% el lujo, el 85 casi por ciento de esas compras las hacen turistas. La provincia tiene unos 330.000 habitantes y la ciudad 105.000. La pregunta es si con estos números hay la suficiente masa crítica como para mantener negocios que vendan artículos de lujo. La hay pero adecuándose un poco a los nuevos tiempos que han venido. Las marcas altas se están yendo de las ciudades pequeñas, pero no es oburense. Te puedo decir Lugo o Ferrol en Galicia, pero te puedo añadir ciudades como Burgos, ciudades como Alicante. No solo ciudades tan tan pequeñas. ¿Por qué? Porque al final vende donde vende, lo que estoy diciendo. Zonas más costeras, zonas de turismo y tal. Es verdad que hay una redistribución de las grandes marcas, lo hacen de otra manera. Ahora quieren menos sitios, con más lujo, con corners, con zonas adecuadas a sus marcas y en tiendas más exclusivas. Al final ellos dicen que venden lo mismo, en menos puntos se les es más cómodo. Las marcas más importantes se han ido de Urense. Su estrategia es vender en sus propias tiendas o en corners, pero también ceñir su comercialización a determinadas ciudades, como recuerda el propietario de la joyería, Eligio Rodríguez. Si te hablo de hace 20 años, las marcas éramos Antonio Rodríguez, o mi padre Antonio Rodríguez, lo hizo yo y la marca. Teníamos una relación, bueno, que la siga habiendo, pero no es lo mismo. Hay números. Ahora son números y Suiza, te hablo de la relojería ahora, que es Suiza toda, pues donde no le interesa, pues le pone una cruz y lo tacha. No hay más. Pero también te puedo decir otra cosa, aunque ahora estuviéramos con los números y ventas de hace, me lo invento, 10-15 años, es probable que tampoco valiese. Y en este escenario la pregunta es obligada. ¿Qué marcas vende en la actualidad esta emblemática joyería? Bueno, por nivel de conocimiento de marca, te diría las tres más importantes ahora mismo, que son Tajewer, Longines y Certina. Certina y Longines son del grupo Swatch y Tajewer del grupo Louis Vuitton y LVMH. Cada una en su rango de precio. Yo creo que tengo la mejor marca en su rango de precio, la de más calidad. Entonces Certina para un rango de 600 o 500 hasta 1.000, Longines subimos de 600 hasta 3.000 y Tajewer se mueve entre 1.000 y 5.000. Y luego, pues tengo Everhard y Cuervo y Sobrinos, marcas menos conocidas, pero muy buenas y con su antigüedad, que son un poco superiores. Y Hublot, que es la última que ahora se va también a marchar de lunes, que es la más alta. Antonio Rodríguez considera que recuperar la ilusión por un producto es una de las claves que debe encarar el sector. Yo creo que nos falta un poco el volver a ilusionar a la gente. Porque yo me gusta mucho decir esta frase, la le digo a mis clientes, y estoy convencido de que es así, que yo vendo ilusión. Si tú no tienes esa ilusión por comprar algo que encima tiene un coste, pues no lo compras. Entonces, reilusionar a la gente. Es verdad que también las franjas de edad han cambiado. Hasta los 35, 40 años la gente o no quiere o no puede comprar esto. A partir de los 65 se pierde ya un poco de ilusión, con lo cual se te reduce un poco el margen de acción con los clientes, que te pueden entrar potenciales compradores. Entonces, yo creo que lo más importante es ilusionarles. Y nosotros, evidentemente, enseñar cosas nuevas, enseñar cosas distintas. No nos afecta tanto como otros sectores el mercado de venta de Internet, seguramente, aunque también afecta, pero no tanto como otras cosas, porque no es tan fácil fiarte a la hora de comprarte un buen reloj o una joya con más razón todavía de saber o fiarte y tal, pero tenemos que ponernos nosotros también las pilas, ilusionar a la gente. Para mí es lo más importante y que la gente vuelva a querer eso, que no solo sea el teléfono, que no solo sea el viaje. Recientemente se ha puesto en marcha el programa de Termalismo Social. Nada más abrirse el plazo, recordamos, la Diputación agotó prácticamente sus existencias. Eso nos lleva a recordar algunos criterios sobre Termalismo Social, un programa que, por cierto, está cundiendo y mucho aquí en la provincia de Urense. El programa de Termalismo Social que lidera el Área de Benestar de la Diputación batió su récord de solicitudes en un solo día, un total de 369 nada más abrir el plazo de inscripciones. Tres días después de las primeras solicitudes, a comienzos de mes, ya había 500 personas anotadas para disfrutar de las aguas termales de la provincia. El 80% de los interesados son mayoritariamente del resto de provincias gallegas. Asturias, País Vasco, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha. Los balnearios donde se realizarán las estancias y tratamientos son los de Baños de Molgas, Carballiño, Arnoia, Laias, Lobios, Cortegada y Caldas de Partobia. El programa de Salud y Ocio abarca todo el año que acaba de comenzar y la Diputación espera que se puedan incorporar más establecimientos termales que ofrezcan las condiciones establecidas en las bases. Este es un año en el que hay depositadas muchas expectativas, posiblemente esperanzas también, en el sector del turismo. ¿En qué incidimos? ¿En qué se va a mover en términos de estrategia? Las empresas y las instituciones públicas lo abordamos en el siguiente apartado. El año 2020 puede ser el de la consolidación de un sector definido como estratégico, el turismo. Planificación, no solo promoción puntual, son algunas de las propuestas que hace el sector para ganar en competitividad. Durante los próximos minutos vamos a hacer labor de consultoría. Emilio Cuiñas, de la empresa Autoshiro, aborda la cuestión turística desde varios enfoques. En primer lugar, en la estrategia que debe seguir la provincia. Seguimos con los grandes recursos de la provincia, grandes ratos, que son todo el proceso de consolidación como destino turístico de Ribeira Sacra, a eminente llegada del tren de alta velocidad, y después también el desenrolo más lento que nos gustaría, de algunos enclaves en la provincia, alrededor del patrimonio, del enoturismo, también ligado al tema de Ruta Ardoviño. Por esa línea creo que va a ir o traballo durante este ano. Uno de los objetivos, destaca el socio de Autoshiro, es la planificación del sector. Creo que no lo tenemos tan claro a hora de planificarlo e a hora de pensarlo, porque a veces falamos de turismo como una actividad illada, no somos capaces de coordinarlo con otro tipo de dinámicas que tienen mucho que ver con el territorio. Así que necesitamos planificar e traballar el futuro de la provincia, de cada uno de los destinos, de una forma más integral, tendo en cuenta la demografía, la actividad económica, no solo pensar en hacer turismo, que a veces se limita casi siempre a hacer actividades de promoción. El minifundismo es uno de los peligros del turismo inourense. La actividad promocional se debería desarrollar con una visión global, como su raya Emilio Cuiñas. Necesitamos una visión más global. Habrá consellos que terán que apostar por el sector agro-gandeiro, por el sector forestal, por algún tipo de servicios. Creo que sería más interesante concentrar los esfuerzos, la financiación, sobre todo el trabajo en planificación, en los lugares que realmente sí que tengan esa capacidad, que sean capaces de generar esa atracción en el futuro. La ciudad, la Ribeira Sacra, las pequeñas villas o las vísperas del Xacobeo son algunas oportunidades que se abren para el sector enourense. La zona más aventajada, yo creo que unha importante é a propia cidade, al final como capital de provincia concentrada de servicios e de recursos, pues al final é a que tamén onde hai máis hoteles, onde hai máis capacidade de acollida, pero que a cidade inda ten un recorrido importante, y pues tamén todo que ten que ver coa Ribeira Sacra, no que tamén, na verdad, que se fixaron el forzo, yo creo que inda vai ter moito recorrido, se están aí costeindo casas de turismo rural, aparece haber unha nova oferta, a comarca do Ribeiro, ahora está tabañando con xuntamente o seu destino Ribeiro Carballiño, tamén, últimamente tamén en colaboración coa Diputación, en colaboración coa coa propia ruta do Viño do Ribeiro, que tamén é unha novidade, que as administracións colaboren entre sí, tamén coa iniciativa privada, e dispois outros lugares tamén, o que dicía antes, que ten que ver coa mundo do enoturismo, tanto na zona de Monterrey, como na zona do Barco, eu creo que vai este ano debería ser o momento do despegue da Vía da Plata, asistimos estes anos a un crecemento moi grande do Caminho Portugués, se é o segundo itinerario do Caminho de Santiago máis concurrido de Galicia, eu creo que debería ser o turno da Vía da Plata, sin esquecer tamén de algúns lugares aí próximos a cidade, como poden ser as vilas da Llariz, de Celanova, e outras no sur da provincia, en torno ao surés, que tamén ao redor da reserva da Biorfera, e do parque natural, eu creo que aí pendían ser os lugares onde no futuro o turismo poida crecer. En torno a un 50% dos hogares sobrensanos reconoce que ahorra mensualmente en alimentos porque los cultiva ou porque se lo regalan familiares ou amigos. De todos modos, ese porcentaje ha caído bastante en los últimos anos, eso entraña que esa actividad tamén parece estar en capa caída. Hemos salido a la calle para ver si esas costumbres siguen enraizadas en los hogares sobrensanos. Las consecuencias de la despoblación y el éxodo rural sumado al envejecimiento de la población que permanece fuera de núcleos urbanos tiene tamén consecuencias en el bolsillo de los sobrensanos, como certifica a última encuesta estructural publicada por el Instituto Galego de Estatística, en la que se recoge que os hogares que reconocen ahorrar en alimentos son ya menos de la mitad del total de la provincia. La producción propia de alimentos supone atendiendo a los últimos datos un ahorro medio mensual de algo más de 50 euros, lo que supondría 600 euros al año. Registro que hace una década superaba los 82 euros muy cerca de los mil en los 12 meses. Como te recortes yo tiño 84 años. Pero tiña, ¿no? Ay, antes sí. Yo sempre vivía en el campo. Vim para aquí desde que morré un gobe porque ahora solo no estaba bien. Sí, tomamos porcos, ¿eh? Eso, sí, sí. Yo al becerro vendiámoslo. Claro. Hombre, claro, ¿sabes lo que se come? Claro. Yo tuve que campesina pero ahora no tengo nada. Vivo en un asilo. Yo solo vengo aquí a buscar una fruta porque a mí me gusta mucho la fruta. Ahí nos dan mucha fruta también. Pero a mí me gusta tenerla en la habitación. No, nunca. Patatas, cebollas, ajos, huevos. ¿Y con respecto a la matanza? También. Los productos derivados de la matanza tienen menos presencia pero también el autoconsumo y el autocultivo de carnes de vacuno, cordero o conejo ahorrando ya menos del 10% de los hogares con este tipo de alimentos así como los productos de huerta. Apenas el 26% de la capital reconoce un ahorro en su cesta de la compra cuando en 2014 eran más de la mitad lo que demuestra que cada vez el rural abastece menos a las familias de la ciudad de Urense. Hola, como ustedes ya saben ya tenemos gobierno nuevo generalmente eso suele tener pues un accidente de cambios o procedimientos nuevos que hay que tener en cuenta. Sí que es verdad que es un gobierno reciente que está empezando y que todavía habrá que darle tiempo para ver un poco cuáles son los caminos que va a tomar. Pero sí es cierto que ya ha anunciado ciertas medidas fiscales que usted debe conocer. La primera es la transformación del impuesto a sociedades es decir, una apuesta donde aquellas empresas pymes paguen menos ahora mismo estamos hablando de un 23% de tasa y por otro lado que las grandes empresas que suelen tener una tasa inferior pues puedan pagar más un poco para buscar ese equilibrio digamos económico un poco a priori. Sí que es difícil un poco poder llevar a cabo ese campo de actuación teniendo en cuenta que las grandes empresas generalmente son internacionalizadas o multinacionales que pueden elegir otras zonas fiscales para poder desarrollar digamos que su actuación. Otro de los impuestos que vienen pronto o que vienen ahora que se está hablando de ellos es la famosa tasa Google donde lo que se va a hacer es que las grandes empresas del mercado digital paguen un impuesto por el uso de nuestros datos o por toda esa política de publicidad online que subimos vivir cada vez que trabajamos con el navegador o con el móvil. Por lo tanto también hay ese impuesto que se va a establecer. Y otro impuesto más que es las transiciones financieras. Todas esas operaciones internacionales de intercambio de dinero donde están las grandes inversiones mundiales se quiere desde España por lo menos intentar establecer un impuesto para llevar a cabo esa elección fiscal de las transacciones financieras. Debo decirles que todo este tipo de impuestos tienen un gran problema. Si nosotros tomamos la medida a nivel local pues evidentemente todas estas multinacionales pueden elegir trabajar en otros países donde este impuesto no exista. Por lo tanto seguramente haya que trabajar en un contexto de la Unión Europea de la OCDE o del G20 para que estos impuestos tengan una razón de ser de una manera clara y notoria para nuestra economía. Amigos ha sido todo por nuestra parte y en esta semana hemos sido felices sabiéndonos acompañados de todos ustedes. A la vuelta de 7 días una nueva edición del programa. Hasta entonces feliz semana amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!